¿Cuáles son las sensaciones de hoy? Para mí como para mis compañeros para seguir adelante y nada, desde aquí pues desearles una feliz Navidad y que se cumplan todos sus deseos para el próximo año. Gracias. Y disfrutando ahora, felicitando las Navidades y bueno, la verdad es que hoy ha sido un partido bueno para el equipo y sobre todo también muy bueno para la afición que bueno, la que ha venido se la ha pasado bien. Bueno, yo únicamente en estos tiempos que corren y la cosa como está, que tener salud, que todo el mundo esté en familia, que lo pase bien estas fiestas, lo mejor posible y que bueno, ya para el año que viene, seguimos estando todos juntos, seguimos estando disfrutando aquí en el Fernando Torres y bueno, poco a poco yo creo que en el trabajo de todos conseguiremos metas más altas. Muchas gracias, feliz Navidad. Gracias a vosotros y feliz Navidad. La clave ha sido, bueno, aparte de que tenemos muy buenos jugadores, Julián, y que bueno, que el equipo va más porque la calidad no se la puede discutir nadie, yo creo que la clave es la modestia, el trabajo continuo, el no creerse nada de lo que no somos y bueno, pues no creerse inferiores a nadie. Bueno, pues desde el club, ¿qué mensaje podéis mandar ahora en Navidad? Hombre, desde el club obviamente nos gustaría en el aspecto deportivo llegar lo más arriba posible, siempre teniendo como principal objetivo el de la permanencia que nos quedan según mis cálculos. Unos dicen que hasta los 45, yo hasta los 48, son 16 puntos, pero a partir de ahí todo lo que llegue pues muy bonito será y sería una experiencia muy bonita y algo muy importante para la ciudad. Y en el aspecto extradeportivo, como es lógico, pues desear mucha salud a todos, mucho trabajo, aunque eso desgraciadamente ahora escasea, pero que el año 2013 sea un poco mejor que el 2012. Bueno, y a vosotros que habéis nacido este año, desearos una muy larga vida y muchísima suerte. Muchas gracias, feliz Navidad. Partido importante hoy, sobre todo el último, para irnos bien y aquí delante de nuestra gente, muy bien, muy contento hoy. Nada, hombre, feliz Navidad, próspero año nuevo, son días bonitos para estar con la familia y nada, que un buen año, una buena entrada y buena salida de año y que el año que viene sea parecido en lo deportivo como este año. ¿Cómo lo vas a celebrar? Con la familia, importante este día después de trabajo, estar con la familia, nos juntamos todos y nada. Como he dicho, muchas gracias, feliz Navidad y enhorabuena. Nada, a vosotros, muchas gracias. Felicitarle, porque ya ha sido un partido extraordinario que sitúa al Fuenlabrada tercero en la tabla. Y simplemente, ¿cómo resumiríamos el año? Un año inmejorable. El equipo subió y recuperó la categoría que no teníamos que haber perdido. Y estos cinco meses de competición en segunda B, pues no hay palabras para definirlos. Han sido extraordinarios. Pues es poco, agradecerles tanto al público como a los jugadores el esfuerzo y que el 2013 nos haga seguir en esta línea. Una maravilla, una maravilla ver jugar al equipo y ver a nuestros jugadores, muchos de aquí, de la ciudad, pues consiguiendo el mejor regalo de Navidad para los que nos gusta el fútbol y para los que nos gusta el deporte en general. Y hablando de deporte, pues yo creo que esta ha sido una magnífica temporada y un magnífico año. En todas las disciplinas deportivas hemos obtenido numerosísimos éxitos, pero por citar los más importantes, pues hemos tenido durante este año, al baloncesto fue la grada en la Copa del Rey y hemos tenido el privilegio de poder ver el ascenso. El ascenso y ahora empezamos a soñar con algo más que mantener la categoría de nuestro club de fútbol, ¿no? Un deseo para el año que viene. Pues que nuestros deportistas y las entidades que representan a la ciudad obtengan al menos, al menos, al menos los mismos logros que yo creo que eso ya es muy difícil porque el listón está muy alto. Podríamos hablar de muchos deportistas y de muchísimos logros, ¿no? Hemos tenido la primera mujer olímpica, hemos tenido a Dani Moreno, que yo me atrevería a decir que es el tercer mejor ciclista de este país en estos momentos. Es decir, hemos tenido recientemente a Cristian, el portero de la selección de fútbol Sala, que ha sido subcampeón. Es decir, podría seguir durante horas y horas describiendo méritos deportivos de nuestras entidades y de nuestros clubes, pero con repetir el año 2013 y que el año 2013 sea como el 2012, todos nos daríamos por satisfechos. Muchas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad, felices fiestas.